Y vamos a interrumpir cinco minutitos para contarles sobre el proyecto. El Centro Cultural Matienzo consideró aquí que vinieramos para hablar de la literatura en el ambiente, lo que está pasando en nuestro país. Gracias, Gabi. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo soy Nicolás. Me invitaron para venir acá a charlar sobre mi proyecto editorial y les agradezco la atención. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Y lo posible voy a tratar de venderles algo. Porque seguramente ustedes en este momento tienen mucho dinero en el bolsillo y yo lo deseo. Vengo de Rosario, lo cual es mucho. Son más de 300 kilómetros. Y bueno, probablemente allá no me escuchen porque la acústica es bastante particular. Pero sobre todo porque hablan...